En el marco de la Semana Internacional de Inclusión Social se realizará un festival en Barranca Bermeja, el cual invita a la comunidad a tener en cuenta a todas las personas que poseen capacidades diferentes. El evento contará con un invitado especial. Martes 11 de diciembre, mañana, estamos a punto de iniciar, a pocas horas de iniciar, este primer festival de inclusión social e innovación social de nuestro municipio. Barranca Bermeja, está abierto el escenario gratis en el Auditorio del Sena para que ustedes vivan y disfruten de un festival maravilloso con personas con discapacidad. ¿Invitado especial? Moisés Fuentes García, triple medallista paralímpico de natación, los esperamos. La resiliencia de una persona que nació sin discapacidad y la adquirió por cuestiones de la vida. Según Claudio Vergara, gestor de inclusión social, afirma que más de 11.000 personas en Barranca Bermeja tienen algún tipo de discapacidad. Recordemos, Barranca Bermeja cuenta con 11.514 personas con discapacidad, incluido este servidor y amigo, y la idea es mostrar todas las potencialidades y capacidades que tiene esta bonita población en nuestro municipio. ¿Va a interés la invitación? Martes 11 de diciembre, mañana, a las 2 de la tarde, querida Barranca Bermeja, los esperamos para que disfruten gratis de este festival. Este es el primer festival inclusivo que se realiza en el Puerto Petrolero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!